Música Y ella pa' la cola, con la chabuchina Y ella pa' la cola, con la chabuchina Con la chabuchina, y ella pa' la cola Música Ay, Tirola Dice Dílone, que no cree que na' Dice Dílone, que no cree que na' Y aquí no acertamos, que hable caballá Y aquí no acertamos, que hable caballá Y aquí no acertamos Margaro Bolí Profe Vuelta a barra Dice Dílone, que no cree que na' Y el hombre de memoria Dice Dílone, hombre de memoria Y el hombre cobarde Lo subía a la gloria Y el hombre cobarde Lo subía a la gloria Lo subía a la gloria Y el hombre cobarde Franklin Acosta Dílone, oye tu grupo Dílone Dice Dílone, que no cree que na' María María ¡Uuuh! ¡Ahí, hermano! Eva Dígale a Bolívar Que ahí está su grupo El grupo del gusto Aruguelo explosivo Y Casio Y Cabrera Y Cabrera Y Cabrera Y Cabrera Y Cabrera Ay, tirón a la Dice Diloné Llegaron los hombres Dice Diloné Llegaron los hombres Con la chabuchina Va pa' los rincones Con la chabuchina Va pa' los rincones Va pa' los rincones Con la chabuchina Ay, Eduard Cuento Parra Y Bravillo Y Calvin Cruz A ver A ver Jego Jego ¡Como le gusta Lidoné! ¡Como le gusta Lidoné!